Hola, ¿cómo están? Hoy es 21 de noviembre de 2018. Quería contarles un testimonio. Para darle un poco de contexto, bueno, quizás algunos saben, yo soy desarrollador de software, o sea, soy programador. Pero antes de ser programador, cuando era un niño, me gustaban muchísimo los videojuegos. Jugaba muchísimo. Era muy estudioso para que sobre todo los fines de semana pueda jugar día y noche los videojuegos, porque total eso no afectaba a mis estudios. Siempre me encantaron, pasaba veranos enteros encerrados jugando, me gustaba, me gustaba mucho. Pero por supuesto no era muy saludable a veces. La cuestión que ese hábito se fue manteniendo, y sin embargo a pesar que hacía cosas como todos los chicos, siempre los videojuegos estaban en mi vida, en el primario, en el secundario. Siempre estuvieron. Y en la universidad, parte de la universidad, también estuvieron. ¿Y qué pasó una vez? En uno de los primeros cuatrimestres, creo que fue un cuatrimestre de segundo año de la universidad, yo jugué por primera vez a un juego que era multijugador online. ¿Qué significa? Que era por internet, y que uno jugaba con jugadores de todo el mundo. Y que el juego nunca terminaba, siempre se podía hacer mejor, siempre se podían comprar mejores cosas para que tu personaje sea mejor. Y yo me volvía adicto en ese cuatrimestre, en ese semestre en el juego. Fueron alrededor de seis meses. Me volvía adicto mal. Perdí prácticamente el cuatrimestre de facultad, porque dejé de estudiar para jugar. Entonces, pasaba los exámenes muy cerca de la nota más baja. Me pasaba día y noche jugando. Me enojaba porque tenía que dormir, porque ya no daba más de cansancio, y no podía seguir jugando. Había sido realmente una adicción. Había sido realmente una adicción, y no la podía parar, y lo quería dejar, y no podía. Hasta que un día, agarré, y regalé todas las cosas que tenía en el juego. Las tiré y se las regalé a otros jugadores, que era la única solución que había para que yo lo deje de jugar. Y esa cantidad de tiempo que le había dedicado, se perdiera. Y lo borré. Y cada tanto volvían las ganas, pero no lo volví a jugar. Y yo hablaba conmigo mismo en ese entonces, porque no creía en Jesús, y decía, quiero tener esas mismas ganas que tenía de jugar a esos videojuegos. Esa obsesión por jugarlos, ese deseo interno de querer jugarlo, a ese videojuego, por programación. Por lo que iba a ser mi carrera. Y con el tiempo lo logré, tenía una obsesión por programar. Programaba todo el día. Quería leer todo el día programación. No podía parar. Era de nuevo una adicción. Y bueno, hasta antes de conocer a Jesús, así fue. La cuestión es que hace poco, me llegaron mails, y empezaron noticias de que la empresa que hizo ese juego, de que yo me había vuelto adicto en su tiempo, volví a sacarlo. Edición especial. Y muchos jugadores de esa época empezaron a sentir nostalgia y querían volver a jugarlo. Y yo no quería. Y le decía a Jesús, no quiero, porque para mí esto viene de Satanás, es una tentación, porque yo perdería el tiempo que podría estar hablando con vos o meditando la Biblia. Y cada vez más era más grande el bombardeo de mails, de noticias, de un montón de cosas. Hasta tal punto que le decía, Jesús, no sé si querés que lo juegue o no, porque vienen tantas noticias de esto y siento como que me bombardean, que no sé si vos querés que juegue a esto o es Satanás que está agarrando y está tentándome. Y en mi adentro yo pensé que era una tentación de Satanás, porque nada bueno había. La cuestión es que las ganas se hicieron incontenibles. En un momento Jesús lo sabía, yo se lo comentaba, y le dije, bueno Jesús, vamos a hacer una cosa, lo voy a instalar y voy a jugar con mi hijo. Si jugamos los dos a la vez, un rato, entonces yo solo no voy a jugar y únicamente voy a jugar cuando juegue con él, entonces voy a poder controlarme y tener mesura. La cuestión que lo instalé, lo jugamos con Nico uno o dos días. Nico mucho no le traía, pero a mí me atrajo igual que la primera vez. Y entonces dejé de jugar con Nico y empecé a jugar yo. Entonces los días que no lo veía Nico, que podría estar viendo videos de la Biblia o documentales que expliquen cosas de las Escrituras o meditando la Biblia o hablando con Jesús. No, me estaba empezando a encerrar en casa y a jugar. Y empecé a jugar, empecé a jugar, pasaron los días, pasaron los días y yo seguía teniendo ganas de jugar y jugaba y a veces le dedicaba cuatro o cinco horas. Hasta que llegó un día donde utilicé dinero real para comprar ítems en ese juego. Llegué a un nivel altísimo en el juego y agarré y dije, Jesús, estoy gastando tu dinero para comprar las porquerías en este juego y si bien teóricamente lo estoy sintiendo, estoy contento de haberlo gastado. y esa noche me acosté y me levanté al otro día estaba con Nikito y me puse a pensar en todo esto y le digo, Jesús, la verdad que esto no viene de vos. Esto fue una tentación del enemigo que volví a abrazar. Una vieja adicción que estaba tapada y le dije, la verdad que gasté dinero en esto y que no me gusta y que está en el momento del juego que nunca había estado y que más me gusta y no quería dejarlo, pero le digo, Jesús, yo lo voy a dejar por vos. Lo voy a dejar porque esto me aleja de la comunión con vos. A pesar que está en el mejor momento del juego, lo voy a sacar. Voy a tirar todo, lo voy a borrar del juego, pero te pido algo. Te pido que esas ganas incontenibles que yo tenía por jugar al juego me las des para estudiar tu palabra porque siéndote sincero meditar la Biblia me gusta, sí, pero hay veces que me levanto y digo, oh, tengo que meditar la Biblia antes de irme. O de repente no se vuelve más algo que sé que tengo que hacer que un amor por eso, que un gusto intrínseco, que unas ganas inconmensurables de leerla. Quería tener esa misma sensación que tenía por jugar a esto tanto en su época como lo estaba teniendo estos días por la palabra, por estudiarla, por escudriñar, por ver documentales, por estudiar la geografía del lugar, por meditarla, por charlarla con Jesús. Pero no quería que sea una actividad que sabía que tenía que hacer, sino que sea algo que me brote del corazón de, uy, quiero llegar y hacerlo. Y le hice esa oración, fui, borré el juego y le dije, Jesús, esta es mi ofrenda para vos, te elijo a vos por sobre esto. Y además, él me hizo ver que si en algún momento yo estaba enfrascado en un mundo virtual, desperdiciando desperdiciando el mundo real que era el mundo que veo ahora, a partir que lo conocí a él, me di cuenta de las ataduras que tenemos con este mundo real, esta tierra en la que vivimos, que no nos permiten ver el mundo espiritual en el que realmente tenemos que estar. así que le borré el juego como una especie de ofrenda y le hice esa oración. Pasaron los días y sin explicar cuándo ni cómo ni por qué, sé de quién viene pero no sé cómo pasó, las ganas de estudiar las escrituras son inmensas, no sé por qué, de repente tengo ganas de estar todo el día leyéndola, todo el día estudiándola, viendo videos, explicaciones, analizando los pasajes, preguntándoles a él, subrayar con coro los versículos que me llegan más, hacer anotaciones en la Biblia, estudiar otras Biblias para ver los distintos significados, no sé de dónde vienen esas ganas y esto ya me está pasando hace cerca de una semana que fue cuando yo hice esa oración. Así que sé de quién viene, no sé cómo hizo pero bueno, es Dios, puede hacer todo pero quería compartir este testimonio primero para darle gloria a Dios, segundo para mostrar que él pudo convertir una adicción a algo terrenal y algo vacío en unas ganas inconmensurables de estudiar su palabra que es lo mismo que yo quería y que espero que él con el tiempo a esto lo siga manteniendo porque la verdad que desde hace una semana está haciendo algo maravilloso y que nunca antes había sentido ganas genuinas de querer leer todo el tiempo y meditar la palabra y saber más así que bueno hermanos quería compartir este testimonio con ustedes